Un saludo caluroso en este verano, que ya estamos en febrero, saludándolos de la radio Yo Soy Digital Chile, en compañía de Trinidad Siles, de Alejandro Márquez, nuestra querida Yoselin Priseño, venezolana, radicado en Perú muchos años, un gusto saludarte, mandamos Un abrazo también a las distancias de vacaciones de Gabriela Oces, que está en la playita, descansando Ayer me mandó un audio que está muy contenta y le mandó muchos cariños a todos, la vamos a echar de menos Y esta semana estamos contentos, yo principalmente, me imagino que todos nosotros Porque empezó la vacunación a todas las personas mayores Yo estoy súper contenta, porque entre ellas también está mi papá Y contentos porque todos estamos esperando este gran momento hoy día Como el doctor Ugarte decía, vacúnense, porque estamos esperando este momento Y no es momento para dudar, al contrario, es momento para realmente vacunarnos todos Y estar sanos en pronto tiempo, poder disfrutar nuevamente de los abrazos Que uno tanto ha hecho de menos, ver a los amigos, juntarse y estar en una mesa compartiendo Que ahora nos damos cuenta que era algo tan simple Esta semana la efeméride es que yo les quiero comentar El 6 de febrero nace el famoso pianista Claudia Rau, nacido en Chillán Y me imagino que todos se recuerdan de él Y Trini, que viene llegando de vacaciones, nos trae un cuento bien simpático Trini, ¿qué nos trae esta semana? Sí, qué gusto verlos a todos después de unos días Sí, efectivamente Cecilia, quiero traerles un cuento de un chileno Que tiene mucha importancia en Chile No lo conocen tanto, pero así todo es Premio Nacional de Literatura Lo ganó en 1964 Y él es Francisco Coloane Quiero leerles un cuento muy representativo de su literatura Que se llama La gallina de los gallos de luz Entonces, vamos al cuento Hace más de 15 días que el mar y la tierra luchan ferozmente en el punto más tempestuoso del Pacífico Sur El Faro Evangelistas El más elevado y solitario de los islotes que marcan la entrada occidental del Estrecho de Magallanes Y sobre cuyo pelado lomo se levanta La torre del faro y su fanal Como única luz y esperanza que tienen los marinos para escapar de las tormentas oceánicas Los valientes guardafaros que custodian el fanal más importante del Pacífico Sur Están totalmente aislados del mundo en medio del océano Esta vez la tempestad dura más de 15 días Ollarzo, que es uno de nuestros personajes Salvaba milagrosa y únicamente a la gallina de los ímpetus desesperados de su compañero con quien convivía Maldonado La escampadilla se había trazado ya en un mes Y el temporal no amainaba Embotellándola seguramente en el puerto de 40 días Como por milagro la gallina ponía todos los días un huevo Que batido con un poco de agua con sal Y la exigua ración de 40 porotos asignada a cada uno Servía de precario alimento a los dos guardafaros Toma tus 40 porotos Dijo Ollarzo, alargando la ración a su compañero Maldonado Este miró el diminuto montón de frejoles en el hueco de su mano Nunca pensó que su vida había estado reducida a eso Y este Ollarzo continuaba en sus reflexiones Tan duro, tan cruel, pero al mismo tiempo tan fuerte y tan leal Se había ingeniado para racionar la pequeña cantidad de porotos muy equitativamente Y a la vez le pasaba hasta unos cuantos más sacrificando su parte Hasta la gallina tenía su ración La muerte estaba más cerca y el hambre hincaba un poco más Su lívida garra en esos dos seres Ollarzo era un hombre alto, huesudo, de pelo tieso y desmorena Maldonado, en cambio, era más bajo, delgado y en realidad más débil Ollarzo era sabio artífice y prolongaba esas tres existencias En un inteligente y denotado combate contra la muerte Que ya se colaba por el resquicio del hambre Debilitado, el hambre, después de corroerle las entrañas como un fuego Horadante y lento, empezaba a corroerle también la conciencia Y algunas luces siniestras que él, Maldonado, Maldonado Trataba en vano de apagar De pronto empezaron a levantarse en su mente Si él pudiera saciar su hambre, una sola vez moriría feliz El mar seguía con su ronco tronar envolviendo al faro La lluvia con su repiqueteo hacía temblar la torre Adentro, la tormenta también llegó a su crisis Maldonado, sigilosamente entre las sombras Se dirigió puñal en mano al camarote de Ollarzo Donde éste guardaba cuidadosamente la gallina milagrosa Por desconfianza hacia su compañero Él iba a apoderarse de la gallina simplemente Pero si se interponía Ollarzo como antes Ah, entonces él levantaría el puñal Pero para amenazarlo solamente Avanzó tembloroso hacia el rincón donde se encontraba la gallina Pero en el instante de abalanzarse sobre ella Fue derribado por un mazazo en la nuca Avanzó tembloroso hacia el rincón donde sabía Perdón, me equivoqué El guardián primero era muy fuerte Y después de dominarlo totalmente Lo ató con una soga con las manos a la espalda Al día siguiente Maldonado estaba atado a una gruesa banda de roble Con las manos atrás aún Ollarzo hizo, sin embargo, que el batido del huevo Con los porotos y con su propia mano Fue a darle de comer su ración al amarrado Perdóname, Ollarzo, le dijo Maldonado Suéltame, voy a ayudarte Tú te sacrificas mucho Le dijo varias veces Maldonado Y continuó con desesperación Te juro que no volveré a tocar una pluma de la gallina El guardián primero miró a su compañero amarrado Este levantó la vista Y los dos hombres encontraron frente a frente sus miradas Todavía lucharé solo Las palabras resonaron como un látigo En la conciencia del farero Ollarzo quiso darle de comer Quiso darle de comer Dársela al preso con la cabeza en alto Y la mirada Durante su fija dadivosa del compañero Y exclamó rotundamente No, Ollarzo, no como más No recibiré una sola migaja de tus manos Miró a su compañero con cierta atención Y de pronto sonrió con una extraña sonrisa Se dio cuenta que Maldonado no estaba bien Tienes razón, perdóname Ya no mereces este castigo Otra vez Evangelista tiene dos fareros Sí, otra vez, dijo el otro Levantándose ya libre Y estrechando la mano de su compañero Cuando se terminó la entrega de los víveres Y el comandante de la escampadilla Fue a ver las novedades del faro Le extrañaron un poco algunas huellas de lucha Que observó en la cara de los dos fareros Miró fijamente a uno y a otro Pero antes de que los interrogaras Se adelantó, Ollarzo sonriendo Y acariciando con la ruda mano La delicada cabeza de la gallina Flor que había cobijado bajo su brazo Dijo entonces Queríamos matar a la gallina de los huevos de oro Pero esta se defendió a picotazos La gallina de los huevos de luz Querrá decir usted Porque cada huevo significó una noche de luz Para nuestros barcos Profirió el comandante de la escampadilla Sospechando posiblemente lo ocurrido Este cuento que como en otras oportunidades Lo he tenido que sobrevolar Porque es más largo Y por lo mismo le recomiendo Volver a revisarlo entero Porque vale la pena leerlo entero Porque representa en forma tan significativa Y existencial La resistencia de estos dos fareros allí Tratando de sobrevivir Frente a la estampilla de la vida De las sorpresas que le estaba dando Justamente la naturaleza Y aquí se percibe entonces La reacción de dos hombres Frente a una situación de vida En urgencia Ante una naturaleza Que muchas veces nos somete A una situación Frente a la muerte Efectivamente La naturaleza les está anunciando la muerte Y ellos no saben realmente Si van a poder sobrevivir No solamente frente al hambre Que los somete a una prueba De existencia fundamental Sino también el frío La propia salud Se les puede morir también la gallina Que los está manteniendo vivos Pero se da en esta situación También la realidad de la vida Entre dos seres humanos que son distintos Uno un poco más fuerte Más valiente Más cerebral Y el otro que lo único que quiere Es saciar su hambre Y ambos se enfrentan a esta situación Con sus dos realidades de vida Uno tratando de Sobrellevar la vida de los tres De él, Ollarzo, de Maldonado Y de la gallina Y el otro que reacciona En forma instintiva Tratando de rescatar esa gallina Y saciar el hambre Este es un cuento De un realismo psicológico Importantísimo Donde Coloane Nos muestra La naturaleza humana Nuevamente Y quiero preguntarles un poco a ustedes ¿Cómo se enfrentaron a este cuento De un hombre que ha representado La naturaleza del sur de Chile Que es bastante fiera En situaciones Donde uno tiene que subsistir Tiene que existir un faro en ese lugar Y donde los fareros en ese momento Tienen que trabajar allí Sometidos a esa naturaleza ¿Qué dices tú, Cecilia, Alejandro, Jocelyn? Sí, mira, yo Este Encantada Primero que nada Trini El equipo con este cuento Porque Lo primero que me llevó Fue a entender Un poco más De la cultura chilena Había muchas palabras Que no entendía Lugares Y Tenía Tuve que investigar Y me encantó Ver A qué se refería El faro evangelista Y cuando vi el faro evangelista Entendía lo que estaban enfrentando Estos hombres Y también Entendí A lo que nos pasa En el día a día ¿No? Que Si ciertamente Esto pasó En un lugar específico Este Donde Donde Por sus características Era Era bastante difícil Una tempestad Allí en ese lugar Era ¿Cómo Estos hombres Que estaban solos Aislados ¿No? Que tenían experiencia Además Porque eran Eran personas Que tenían experiencia Estaban preparados Estaban con los marinos ¿No? De construcción Bravos marinos De construcción Dice también El autor Entonces Yo decía Y me preguntaba Me ponía un poco empática Allí ¿No? Como que Y me iba a Chile Yo me fui a Chile Para un momento Me fui a Chile Y dije Si yo Estuviera allí En Chile Y fuera uno de ellos ¿Cómo me hubiese comportado? ¿Cuál de los dos Ese sido yo? ¿Juece Ollanzo O juece Maldonado? ¿No? Porque en realidad Es muy fácil Contarlo Lo complejo Del asunto Es ¿Cuándo te pasa? ¿Cuándo lo vives? ¿No? Yo este Ayer Tuve un comentario También una reunión De recursos humanos Y hubo un comentario Que me Que me Que me jaló Y lo relacioné Decía Esta persona Sabe mucho De este tema Es Es más Es docente De este tema Pero de ser docente A practicarlo Hay una gran diferencia Y entonces Me puse a pensar Y es verdad Que tantas cosas Decimos O digo Y practico ¿Qué cosas Hago con el ejemplo? ¿Qué cosa haría yo? En esta situación De COVID Este Es una situación Donde Nos pasó A todos De sorpresa No estábamos Listos Es una tempestad Fue una tempestad El año pasado Y Y ahí se puso A prueba Mucho Nuestras emociones Las emociones Las emociones Que vivió Yarsa Las emociones Que vivió Maldonado Dependió Muchísimo De cada uno De nosotros Cómo Sobrevivimos Y cómo salimos Adelante Ante esa tempestad Cómo Cómo nos adaptamos A eso Y cómo nos dañamos Nuestra gallina De luz Porque la gallina De luz Es como Lo más rápido La tentación Lo que quiero hacer ¿No? Cómo la cuido Cómo Juegan una mala pasada Cómo la desesperación Nos hace Probablemente Dañar Esa gallina De luz La que nos Hace vivir La que nos Mantiene La que De por qué Asistimos Y por qué Podemos lograr Salir adelante La rapidez Querer tener Todo tan rápido Nos También Es parte De nuestras emociones Y nos juega una mala pasada Si no vemos Si no veo Esto es más allá Lo que yo quiero A lograr El objetivo Que quiero lograr Aquí Cuando Me llamó la atención Cuando vi La resignación De Maldonado Maldonado Se resignó Él quería morir Él dijo Bueno Al menos me como la gallina Y ya Hasta ahí llego Entonces Yo creo que El llamado De este cuento Y lo que Con lo que yo me quedo Es ¿Qué Que elijo en la vida? Comerme mi gallina De una vez Y ya Me resigno Y aquí me quedo O dar lo mejor De mí Con lo difícil Que esto es Ojo Que lo que estoy diciendo No es nada fácil Con la emoción Que siento Con la desesperación Con el dolor Con el Con el Con el No saber Qué hacer Él está perdido Pero a pesar De todo eso Que me pasa Hablarlo Salir adelante Y lograr Que sea la gallina De luz Y haciendo esa luz Para pasar esa etapa Y ver la luz Y adelantarme Y seguir Y seguir Y progresar Y yo creo Que en este tiempo Muchas personas Hoy Después de un año Estamos viendo Mucha luz Y algunos A pesar de eso Se queden en la oscuridad Y el llamado es A darnos cuenta De eso Nos está pasando algo Y que es válido Y que es natural Que nos pase Y no por eso Somos más débiles A pesar de que Ollarse era El más alto Y el más fuerte Este Pero lo que Le salvó a él Fue lo sabio Y salvó a su amigo Fue sabio Yo creo que Ese es mi gran Aprendizaje Y Y me encantó Me encantó El verme Cómo yo reaccioné En este tiempo En nivelarme Cuando fui a Yarsa Porque fui a Yarsa En varios momentos Y también fui mal donada Así que Muchas gracias Y Y excelente Excelente reflexión Este Que me trajo este cuento Fue un bonito regalo ¿Qué piensas tú Ceci De este regalo Que me han dado O Alejandro Quiero que vaya Alejandro Ahora Para que Conjugue Contigo La mirada Bueno Yo en verdad En este cuento En verdad Cuando Lo Lo leí En verdad No sabía Cómo Qué reflexión Me podía llevar Anoche lo leí Rapidito Pero iría Escuchando Encontré Un par de cosas Que me llaman La atención Pensándolo Desde el lado De los símbolos Y con los Ane pone Símbolos Bien interesantes En este cuento Por ejemplo El faro Por ejemplo Este ronco Tronar De la tormenta Volviendo Al faro Y esta lucha Que hay Internamente En el faro Y es como La representación Lo tomo como De la representación Desde el ser humano Y es como Es como De alguna forma Cómo se plasma El conflicto Interno Que existe Dentro En el faro Con El conflicto Externo Que hay De una tormenta Muy grande Que es más o menos Lo que está pasando Internamente Entre Ollarzo Y Maldonado Y en verdad El faro Es como De alguna forma Lo tomé yo Como representar La luz Que somos nosotros Y cuál Cuánta lucha Interna Tenemos nosotros Mismos Para mantener Nuestra propia luz Cómo nosotros De alguna forma Sostenemos Nuestros propios Conflictos Nuestras propias Conversaciones Nuestras propias Emociones Para poder Mantener la luz En los demás Y cómo Y cómo Lo exterior También Repercute De alguna forma En lo que somos Internamente Me lleva a pensar También que los Pensamientos Que tenían Entre ellos Desencadenaban Emociones Desde la frustración Desde el miedo A lo que va a pasar El miedo A la muerte Y esa alimentación Constante Del pensamiento Que en definitiva Al final La gallina Se transformó Como en el Salvamento Diario Ella era La que Sostenía Diariamente La luz El faro Era como La esperanza No sé Como que Esa cosa Que alimentaba Este faro Pero Me interesa O sea Me interesó Como esta Conjugación Entre los Conflictos Del mar De la tormenta Y todo Este sentimiento Emociones Que pasaban También por ellos Era como La confabulación Perfecta Era como El entorno Perfecto De que Lo que Nos pasa A nosotros Los seres Humanos Y que Tanta Y que Tanto Nosotros Podemos Sostenir Nuestra propia Luz Y que Luz También es La que Nosotros Mostramos A los Demás También El esquema Que Plantea En el Último Lugar Del mundo En un Faro Final Donde La luz Es muy Importante Para guiar A los Barcos Entonces Mi luz ¿Cómo es? Guía A los Demás Es Luz De verdad Y si Esa luz ¿Cuánto Nos cuesta A nosotros Mantenerla? Sostenerla? Porque El escritor Habla de Lucha O habla De combate En este Hostil Entorno Entonces Siento que Por ahí Me llevó Una reflexión Que va más Por ese lado En verdad De sostener La luz Que somos Y que tan Difícil es Nosotros Que la tengamos ¿Y cuál es Nuestra gallina? Pues la esperanza El día a día También el vivir El aquí Y el ahora O estar pensando Siempre que nos vamos A morir Y que nos va a faltar No sé Lo dejo ahí Planteado Escuchando A ustedes Que les quise Dar la preferencia Porque un cuento Bien Bien simbólico Primero quiero Contarles Que el farero Bueno ya es una Profesión Casi de extinción Y ¿Qué es lo que Es un farero Técnicamente? Todos sabemos Que es lo que es Pero ellos son Técnicos De sistemas De ayuda A la navegación O mecánicos De señales marítimas Es la de velar Por el correcto Funcionamiento Y mantenimiento Del faro asignado En realidad Primero Un homenaje A todos los fareros Del mundo Sobre todo A los de Chile Que es un mar Tremendamente Furioso Con condiciones Bien Bien especiales Porque Tengo entendido Que se van a vivir Incluso algunos Solo algunos Con la familia Si bien se van Con un viático Pero en realidad Es un trabajo Bien sacrificado Porque De condiciones Humanas Y psicológicas Bien especiales Y con respecto Al cuento Yo pensaba ¿Será que todos Somos Uno solo? ¿Somos maldonados? ¿Somos hoyarzos? ¿Somos la gallina? ¿Somos fareros? ¿Cuántas veces Trini, Alejandra, Jocelyn, Gaby No hemos sido Fareros de otros? Trini De sus hijos De sus amigas De su familia Alejandro También De su mamá De las personas Que él Ayudó tanto En la empresa Donde él estuvo Jocelyn Que hoy día Está trabajando Arduamente En recursos humanos ¿Cuántas veces Jocelyn Tú no eres El farero No eres la gallina? Y por supuesto Que muchas veces Estamos en el lado De hollarse Y decir ¿Y será que me como La gallina Y me muero? O sea ¿Será que yo me como Este pedazo de torta? Y ya Pero siempre Nos llama La sensatez Y todos Decimos Bueno No En realidad Esto lo voy a compartir Con todos Lo vamos a hacer así Porque bueno Conociéndolo a todos Ustedes No me cae La menor duda Pero de repente La sobrevivencia Del ser humano Frente a la muerte No se nos pasaría De repente Por la mente Decir Me voy a poner Yo Si tengo la vacuna Y tengo que compartirla Con otro ¿Qué haría yo? ¿La comparto O sobrevivo? O si estoy solo En una isla Como yo sola Y tengo ese pensamiento Yo creo que se nos pasa De repente El pensamiento Porque somos Tenemos que sobrevivir Estamos hechos Así nosotros Pero me voy Más a la otra parte ¿Cuántas veces No hemos sido Fareros Gallinas de luz Esperanza A veces una palabra Un simple gesto Un simple te quiero Un llamado No hemos sido Fareros De muchas personas En realidad Ayer me hicieron Una pregunta Del acompañamiento Que yo hice El año pasado A varias personas Y yo pensé Que ¿A cuántas personas Acompañé? Porque esa fue La misión Que hicimos El año pasado En pandemia Y yo pensé Que había acompañado Una sola Y después me di cuenta Que fueron cuatro Y la verdad Que sí Fui farero De cuatro personas Fui gallina de luz De cuatro personas Pero esas personas También me ayudaron A mí Así que Como esas personas Saben y me van a escuchar Un abrazo Porque También me acompañaron ¿Qué piensas tú Trina? Qué bueno Ver cómo a ustedes Les llega La misión Que tiene este cuento Yo creo que este hombre Porque no puedo dejar De referirme A Francisco Coloane También Yo creo que es Un gran narrador Chileno Que se merecía Con creces Del premio nacional Afortunadamente Se lo dieron Y después En Chile Ha sido muy bien Reconocido Pero este hombre Estaba acostumbrado Al mar Y también A las tormentas Tuvo una vida Bastante dura A los 17 años De hecho Tuvo que abandonar El colegio Él había estudiado En Kemchi También en Ancud Y en Punta Arenas Y si uno Piensa cómo es la vida Ya Bueno Es bastante sacrificada De hecho Él Finalmente Hizo el servicio militar Fue ovejero Fue capataz De estancias De tierra de fuego Fue lobero Fue escribiente Se las tuvo que arreglar De mil maneras Para salir adelante También Curiosamente Navegó En el buque De la Baquedano El que después Se terminó incendiando ¿No? Finalmente Él llega A Santiago Y aquí Se desempeña También como redactor De Zig Zag Y también De la revista La Crítica Fue un hombre Con mucho talento Un hombre Que si ustedes Se fijan Solamente En este cuento Porque su gran novela Es el último Grumete De la Baquedano Pero No solamente Tiene cuentos Tiene otras novelas También Pero Si uno piensa En la fuerza Que tiene este cuento Porque Nos ubica Ante una naturaleza Una naturaleza Que nos muestra La fuerza Con la que puede Presentarse al hombre Pero también Él Supo Indagar En el interior De estos hombres Que viven En el confín Del mundo Sobre Las tragedias Los traumas El tormento Que viven Estos personajes Que están Destinados A estas faenas Que son Evidentemente Muy Valerosas Como tú Como tú Como tú dices Ceci Yo creo Que hay que Hacerles Un homenaje A estos hombres Pero Este cuento En En principio De principio A fin Es un cuento Que como les decía Tiene una fuerza Narrativa Pero también El estilo Es tremendamente Es tremendamente Descriptivo Y nos Nos permite A los lectores Situarnos Detrás De estos personajes Y sondear También Los sentimientos Las emociones Que vive Cada uno De ellos Yo creo Que tiene Un vigor Una Una Un propósito De revelarle A los chilenos Que también Lo que se vive Allá Es parte De nuestra literatura Yo creo Que esta es Una gran metáfora A la sobrevivencia Y como lo han Manifestado Ustedes A la capacidad Que tenemos De enfrentar Una situación Como esta Podemos ser Ollarzo Podemos ser Maldonado Pero Creo que este cuento Nos permite Reflexionar mucho Sobre lo que ustedes Han planteado Que es la pandemia ¿No? Tratemos de Yo creo que Aquí en este cuento También se manifiesta Un aprendizaje De los dos Y hay una Convidencia Psicológica Muy interesante ¿No? Basta Que de hecho Las miradas Hablan por cada uno Ambos se piden Perdón En un momento dado Porque se dan cuenta Que los dos Están sufriendo Afortunadamente Uno es más fuerte Que el otro Imagínense Que los dos Hubieran sido débiles No hubieran podido No hubieran podido Subsistir Pero La presencia De Ollarzo Fue fundamental Para Maldonado Y sin Maldonado Ollarzo Tampoco hubiera Podido Sobresalir Finalmente Finalmente Fueron 15 días Trágicos Pero en el que Demostraron Al mundo entero Y a sí mismos Que eran capaces De salir adelante Este hombre La verdad Que Nació En 1910 Y murió En 2002 Y Yo creo Que Afortunadamente Han habido Escritores Como estos Que nos han Mostrado La realidad Del confín Austral Pero de una manera Delicada Cuidadosa Acercándose Sobre todo A la psicología De los personajes Es un gran escritor Y con esto Chiquillos Los dejo Y les cedo La palabra Y les agradezco Muchísimo Que Tengamos Esta oportunidad De descubrir A estos grandes Escritores chilenos Jocelyn Para que tú Te vayas despidiendo No, riquísimo Escucharlos A todos Me pasó Una serie De Pensamientos Y emociones En un En minutitos Nada más A cada uno De ustedes Y me quedo Con eso Con Lo rico De un cuento Este Hay noches Pensaba Decía Cuando te hablan No, eso es puro cuento No, te dicen No, no, eso es puro cuento No creas en eso Y yo Cuando Que vivo Estoy viviendo el cuento Y estoy aprendiendo De esto Digo Los cuentos son riquísimos Son reales Esto no es Esto no es puro cuento Esto es real Esto es vivencia pura Y es una reflexión Hermosísima Con la que me quedo Y darme cuenta Y meterme En salir de mi realidad Me lleva A darme cuenta Que esto Esto nos pasa siempre Y no Y Y la metáfora De De la situación actual Fue hermosa Fue hermosa Este Ponerla yo La vida de ahí Ponerme allí Y ver Y reconocerme Y reconocer a otros Y probablemente ser Esa gallina De De luz Gracias Gracias a ti Yo sé Bueno yo en verdad También me voy Muy contento Por esta historia Tan hermosa De tanto Simbolismo Y admirado también Por la literatura Que nos trae Trini Maravilloso Esto de podernos Que un escritor Nos transporte Nos lleve a lugares Insospechados Que nos dibuje Personajes Que de alguna forma También representa O nos puede representar A nosotros Contentos por eso Y también por el espacio Y también agradecerle a Jose Que se hizo el espacio También por acompañarnos Y también un cariño Especial Para Gabriela Que está de vacaciones Así que gracias también Y un abrazo A todos los que nos están Escuchando Yo quiero agradecerle A la Trini Escuchándola a todos ustedes Realmente estoy Enamorada De este espacio En literatura Porque he aprendido Muchísimo Escuchándola a ella Cada día me entusiasmo Más Cada día me gusta Más este espacio Y saber que Muchas personas Lo disfrutan Y somos los únicos En Chile Que estamos haciendo Este espacio De forma gratuita Colaborativa Más me gusta A veces uno llega Con hartos problemas De toda índole Doméstica Profesional Pero este espacio Que tenemos Con Trini La verdad Que lo disfruto Lo abrazo Es como Mi gallina de luz La verdad Que después de esto Me voy prendida Contagiando a mucha gente Con una especie De faro Y agradecer Agradecer Que el universo Nos hizo encontrando Y tener este espacio También quiero aprovechar Y decirles Que Cupos limitados Hay para el curso De Trini A partir de abril No me engaño Que es en abril En la católica Así que Inscríbanse ahora Ya se están inscribiendo Las personas Así que No No se demoren Y si quieren saber Cómo se tienen que inscribir En qué página En qué teléfono Avísenme Y yo les mando Todos los datos No hay ningún problema Porque Me encantaría Que la gente Se llenara De cupos Gracias Ceci Eres adorable El año pasado Estuvo súper lleno Así que A lo mejor Va a tener que hacer Dos tantas Así que un beso Un abrazo A todos A nuestros auditores Muchas gracias Me despido Mi nombre es Cecilia Marras Con todo el equipo Acá de Yo soy Visita al Chile Hasta la próxima semana Un abrazo Muy muy grande Y inscríbanos Al canal De YouTube Chau chau